Bueno, muchas gracias, María. Muchas gracias a cada una de esas personas que se ha tomado este tiempo de poderse formar o poder capacitarse. Sé que muchas cosas van a ser de recuerdo porque muchas veces nosotros escuchamos, escuchamos y quizás no ponemos en práctica. Entonces, les doy la bienvenida por sacar este tiempo para ustedes de verdad, este tiempo de calidad. Por favor, no se vayan a meter a ningún sitio que no sea esta formación. ¿Para qué? Para que no nos distraigamos. Así que sea bienvenido. Bueno, ha llegado nuestro momento. Ha llegado nuestro momento ya de poder estar súper atento. Miremos la hora, miremos el reloj. Solamente son 20 minutos, 30 minutos para usted estar súper concentrado y enfocado. ¿Por qué? Tenemos que estar, mire, súper enfocados y atento porque hoy quiero que recuerdes o que empieces ya a dar ese paso. Como ustedes saben que el avión siempre empieza a dar vuelta en la tierra, a dar vuelta, vuelta en la pista hasta que llega el momento de, obviamente, arrancar. Entonces, eso lo vamos a estar haciendo nosotros. Ya es tiempo de arrancar. ¿Por qué es tiempo de arrancar? Porque normalmente escucho muchos argumentos que todos le están echando la culpa al COVID, al COVID, al COVID, al COVID. Es que el COVID, es que el COVID, es que el COVID, el COVID no tiene la culpa de tu futuro. El COVID no tiene la culpa de lo que está pasando realmente. Tenemos que aprovechar. Muchas personas han aprovechado este tiempo de COVID. Muchas personas les ha sido de gran bendición este tiempo de COVID de unirse con la familia, de expandir más su empresa, de trabajar más desde casa, de capacitarse. Entonces, tiempo que nosotros ya dejemos el COVID de lado, dejemos este tiempo de pandemia de lado y nos enfoquemos y arranquemos con el avión. Nuestro tema de hoy es oportunidad de cambiar nuestro futuro. Wow. ¿Y cómo podemos cambiar nuestro futuro? Súper fácil, aprovechando bien el tiempo. Dice una palabra que debemos de aprovechar el tiempo porque los días son malos. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar tiempo, que el tiempo no nos gane. DXN nos ha regalado unas agendas maravillosas. Tenemos que aprovechar, agendar, así sea que si quiero ir al baño o lo que sea, si te llaman exagerado, empezar a agendar ese tiempo porque el tiempo se va y no vuelve. Dicen que el tiempo es como el oro, pero mentira. Algo de oro se recoge, pero de tiempo no se recoge absolutamente nada. Así que yo te invito a que empieces a agendar tu tiempo, tu vida, tu empresa, tus productos. Empieza tú mismo. Empieza tú mismo a hacerlo desde ya, si sea en un cuaderno, en una hoja, como sea, pero para eso nos han regalado una agenda, para que nosotros la aprovechemos, la disfrutemos, pero para invertir bien en nuestro tiempo. Tenemos que invertir en nuestro futuro. ¿Y cómo tenemos que invertir en nuestro futuro? Obviamente, agendándonos. Agendándonos. Perdona que me repita, pero quiero que les quede súper bien claro. Sí, esta es nuestra oportunidad. Nuestra oportunidad es ahora. Es ahora. Vean. El tiempo, nosotros tenemos que empezar a reinventarnos. Muchas personas están quietas, están paradas por todos los argumentos que quieran, pero ya es tiempo de reinventando. Ya es todo el mundo, las empresas, todas las compañías se están reinventando. Ahora nosotros tenemos que copiar. Maite siempre ha dicho, así no sepas, copia, 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 que copiar también es bueno. Sería genial que nosotros ya empezáramos a copiar, a reinventarnos, a hacer cosas diferentes, porque queremos recibir cosas diferentes también. Y para recibir cosas diferentes tenemos que hacer cosas diferentes. Debemos cambiar. Debemos cambiar nuestro pensamiento que alberga nuestra mente. Saquemos todo aquello que no nos deja avanzar. Todo aquello. A veces cuando estamos con espacio de tiempo largo, nosotros empezamos a pensar cosas que no nos llevan a nada. Empezamos a pensar cosas que al contrario nos perjudica. Y cuando tenemos ese enlazo de tiempo sin ocupar la mente con cosas positivas, es ahí donde viene la depresión y donde vienen muchísimos pensamientos que te roban tu valioso tiempo. Que roban todo ese futuro que tú tienes por delante. Dice que podrás ser víctima de tu pasado, pero eres el dueño de tu futuro. Tú eres el dueño de tu futuro. Y como tú eres el dueño de tu futuro, vamos a ver hoy de qué estamos hablando. Estamos hablando de que estamos en una excelente compañía que tiene un excelente producto que tiene gran demanda. Estamos hablando de un sector de suplemento que está en la canasta familiar que se ve en todas las casas. Si no se ve un café, se ve un chocolate. Si no se ve un chocolate, se ve un té. Todo el mundo se baña, todo el mundo se lava los dientes. Ayer mi esposo hablaba de absolutamente todo lo que son los productos. Entonces, todo el mundo se ducha, todo el mundo se lava los dientes, se echa cremita o aceitito, se aplica alguna crema en su rostro. La mayoría de la gente mantiene enferma. Nuestros suplementos sabemos que no son curas, pero previenen nuestra salud. Y así tenemos una cantidad de productos. En España más o menos tenemos de 70 a 100 productos. Y nosotros tenemos que aprovechar esos productos. La compañía, todo nos los ha dejado puesto allí. Nosotros solamente tenemos que hacer un 80% de lo que realmente nos toca. Un 20% de lo que realmente nos corresponde. Es decir, el 20% tenemos que buscar estrategia. Así sea sencilla, pero siempre estar superactivo. Siempre estar visible. Siempre estar haciendo, moviéndonos y haciendo cosas nuevas. Perdón, tenemos belleza saludable. Sabemos que tenemos unos productos hechos a base de nanotecnología. Tenemos la última tecnología. Imagínense, una cosmética natural, donde hasta ahorita no tenemos ningún testimonio que diga, ay, es que me ha hecho alergia. Ay, es que lo uno y que lo otro. No, no tenemos ningún testimonio negativo. Todos los testimonios que tenemos han sido positivos. Al menos yo no les puedo contar exactamente cuántas demostraciones he hecho con nuestra cosmética. Y la gente queda maravillada. Entonces, tenemos que mirar en qué me enfoco, qué me gusta. Tenemos martes, miércoles, jueves. Formaciones. De cada formador se nos queda una palabra. Así sea una palabra, es enriquecimiento para nuestro negocio. De Maite aprendemos una cosa, de Rubén aprendemos otra. Y así nosotros vamos enriqueciendo, aumentando cada estrategia y podemos obviamente ir a hacer que nuestro futuro vea, sea el más de lo que nosotros realmente pensamos. Pero eso ya depende del hacer, del hacer de nosotros. Formaciones y capacitaciones constantes. Las formaciones son totalmente gratis y vemos formaciones constantes todos los días en DX en España, México, Perú, vemos en Bolivia, vemos en todo sitio. Entonces, tenemos que estar, si no he podido escuchar, la formación también queda grabada en DX en España. Entonces, nosotros tenemos que formarnos porque es gratis. Y también formarnos y formar, ¿sí? Online, online, offline, porque ahorita con lo de la pandemia tampoco no hay excusa porque para eso tenemos el offline, que lo podemos poner en práctica. Una videollamada, un Zoom. Ahora hay muchos medios de cómo podemos hacerlo. Estrategia. ¿Cuáles son las estrategias? Vea, aquí tenemos un montón de estrategias. Tenemos el WhatsApp, el estado del WhatsApp, tenemos lo que es Facebook, tenemos lo que es Twitter, tenemos lo que es Instagram, tenemos varias, varias herramientas de trabajo que son gratuitas. No, no importa. Es que a mí no me gusta hacer Facebook, no importa. Escribe, ay, un buen texto. Lo importante es que tenga una información valiosa. Un buen texto. Ay, no es que yo soy malo para escribir o soy mala para escribir. No importa. Hay un montón de imagen en Google, en Google. Puedes utilizar imagen, puedes o escribir o puedes hacer video. Es lo que a ti te parezca, lo que te sientas más cómodo. Tú eres el que sabe cómo vas a poner tu negocio en práctica para crecer, para avanzar. Sí, porque esa es la idea de que tú no te quedes quieto, no te quedes lamentándote. Al contrario, buscar estrategias, ser visible, ser constante, poner información valiosa, que es lo que cuenta. Y cuando nosotros hacemos todo, varios, todo lo mismo, lo mismo repetitivamente, ¿qué pasa? Que nos vamos a volver visible, viral. Y cuando menos piensa, ay, es que yo te he visto haciendo tal cosa, ¿cuánto cuesta eso? O, ay, ¿qué hay que hacer? Pero aprovechando bien el tiempo. Yo soy una persona que a mí me encanta, por ejemplo, ser anfitriona. Me encanta ser anfitriona. No sé si soy buena anfitriona, pero me encanta. Entonces, claro, yo busco mi estrategia para poder ser un poco visible o llamar la atención, si así lo quieren ver o pensar. No sé cómo lo captarían ustedes. Pero tenemos que hacer algo totalmente diferente. Y eso es lo que yo normalmente hago. Hago unas demostraciones. Y estas demostraciones las hago, las coloco en mi estado, las coloco en algunas redes sociales. ¿Para qué? Para ser un poco más visible y constante. La constancia nos lleva al éxito. La persistencia nos lleva al éxito. Así que yo te invito a que seas constante, a que hagas demostraciones. Miren, aquí es otra demostración. Aquí yo las consiento no solamente con demostración, sino también con degustación. Tenemos unos productos irresistibles, que la gente no se puede resistir a nuestro chocolate. Imagínense aquí, pido una bolsa de chocolate, ya al otro día ya no hay. Y ya se acabó. Sí, ya se acabó. Entonces, el chocolate no hay que estarlo pidiendo porque no vamos a caber por la puerta. Entonces, pero sí, por ejemplo, la gente que viene a probar el chocolate, qué rico. La espirulina a veces hacemos con espirulina cereal. Entonces, imagínense, tenemos un montón de estrategias. Ya solamente lo que te digo es, cada quien sabe a qué se acomoda. Es que yo no tengo tu forma de ser, no importa. Es que yo no soy capaz de estar colgando foto mía. No importa, coloca foto de los demás y puedes copiar. Eso es también la ventaja que tenemos, que te puedes robar toda la foto. Hoy le digo a Cristóbal, ¿puedo coger tu foto? Pues sí. Sé que le digo a Rubén, ¿puedo coger tu foto? También me va a decir que sí, no me van a decir que no. Entonces, ya tenemos muchísimo trabajo hecho. Como yo les digo, el 80% del trabajo ya lo tenemos hecho. ¿Sí? Entonces, mire, aquí tenemos. A veces yo, obviamente, hago las acahueteos o la conciento. Le hago mimos con un banquetico rico y se van súper contentos, súper contentas. A veces hacemos comidas con amigos, ¿sí? Y se van súper contentos. Mire, aquí lo he hecho en una casa ajena. Aquí lo estoy haciendo en mi sitio de trabajo. Entonces, mire, es la constancia, es la constancia, es la constancia, constancia, constancia. Porque la constancia es la que nos lleva a el éxito. La constancia es la que cambia nuestro presente y nuestro futuro. ¿Sí? Aquí tengo una excelente líder colombiana que también hace sus reuniones en casa. Y mire ella cómo se está multiplicando, duplicando. Mire, también hacemos las formaciones. A veces hacemos hasta domingo las formaciones. Y aquí tenemos evidencia de que sí se puede, de que no es súper fácil, no es difícil. Ya depende tú cómo lo quieres encajar con respecto a tu personalidad, con respecto a tu vida. Mira, ¿sí? Aquí tenemos, yo creo que esta es más reconocida, que mejor dicho, que el café. Aquí tenemos a Maite. Maite es constante, siempre, en todo tiempo. Usted ve en todos los días que siempre está publicando. Y eso es lo que nos lleva al éxito. Vemos que Maite también es una mujer muy exitosa. ¿Por qué? Por su constancia. Ahora está haciendo casi todos los días o todos los días, está haciendo vídeos directos. Ella es buena para eso. Por eso lo hace constantemente. Es buena para eso. Pero también es buena para las imágenes. Mire qué imágenes más bonitas mantiene colocando. Entonces, está llamando la atención. Está haciendo viral, porque muchos le copian. Y está siendo súper visible. Y obviamente, eso la está llevando a el éxito. Aquí tenemos Mr. Rubén. De verdad, Rubén está en todo, está con todo. Este no tiene excepción de persona, siempre está apoyando, siempre está ayudando. Y no le importa que sea de su red o no sea de su red. También es un hombre súper constante, que yo creo que todo el mundo lo ama, lo adora. Porque él siempre está allí apoyando, está constante, está siendo viral. Y también está teniendo éxito. Marta, Marta siempre la veo en lo guasa también, constante, constante. Eso es lo que tenemos que hacer. Ellos no son de ninguna de nuestra red. Y nosotros estamos ahí apoyándonos unos o los otros, porque no se trata de red. Se trata de que somos una sola familia y que tenemos que ser viral, que tenemos que ser visible, de que tenemos que apoyarnos al 100%. Y eso nos lleva a tener un excelente futuro. Aquí tenemos a compañía. Esta compañía en este momento la está representando de X en España, que es María. María, la verdad, la admiro un montón. La he aprendido a querer un montonazo, porque hasta los domingos esta mujer a veces me le da like a lo que yo publico. O a veces está ahí apoyándonos, está todo el tiempo, es súper constante con la publicidad, para que nosotros podamos crecer. A ella no le pagan un domingo, a ella le dan un solo sueldo. No tiene la oportunidad que se le vaya a triplicar su cheque. Nosotros sí. Y por eso nosotros tenemos que cambiar, cambiar la forma como estamos trabajando, si no nos está funcionando, qué futuro realmente queremos, realmente hasta dónde queremos llegar, qué le queremos ofrecer a nuestra familia, en cuánto tiempo nos queremos pensionar. Y esa es la forma de que nosotros tenemos que realmente sacar un tiempo para aprovechar el tiempo más adelante. Sacar un tiempo, examinarnos, hacer una evaluación para seguir avanzando. Necesitamos triplicarnos en todo el sentido, financieramente, la salud tiene que estar a tope, al 100%, obviamente apoyándola con ejercicio que Mr. Antonio, Mr. Rubén, más que nadie, nos lo pueden decir. Entonces yo lo que hoy los invito es a que hagamos un alto, un pare. ¿Realmente lo que estamos haciendo no está ayudando a multiplicar o a duplicarnos, aunque sea? ¿Realmente estamos ganando lo que tenemos que ganar? ¿Realmente estamos obteniendo lo que tenemos que obtener? O por la pereza o por la falta de creatividad, estamos estancados y no avanzamos. Y queremos buscar un empleo, y queremos depender de otras personas, y queremos cumplir los sueños de otras personas, y queremos enriquecer a otras personas. ¿Qué estamos haciendo? Yo hoy quiero decirles una cosa. Una persona puede cambiar su futuro simplemente cambiando de actitud. Simplemente cambiando de actitud, actitud y actitud. Así que ahí te la dejo, espero que hayas aprendido algo o recordado algo para poner en práctica esta formación.